Son todos los niños Para bebé Milo Milo, vente y bebé ¿Puero no ven? Sí, uno por uno, ok ¿Pues quién empieza? Ok, primero Mateo No lo quería abrir Mateo se chidió Y la bolsita también ¿Tú, Dani? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Mira los gordos! ¡Tiene el melote! ¡Bravo! ¡Bravo Milo! ¡Bravo! 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 Vamos para tu carrito ¿Quién es ahí? Ahorita, ahorita Sebastián Aquí dice Ismael Ismael Vamos a ver, metió por Ismael Vamos Sebastián Representando a Sebastián Representando a Sebastián ¡Ya llegó! ¡Ya llegó Sebastián! ¡Este es Sebastián! ¡¿Quién lo abra?! ¡¿Quién lo abra?! ¡Este es Sebastián! ¡Bravo! ¡Woo! ¿Quién es? ¡Ey! Dice Hermana Dorada ¿Dónde anda? ¿Qué es Hermana Dorada? ¡Visía! ¡Hermana Dorada! ¡Hermana Dorada! ¡Hermana! ¡Adorada Hermana! ¡Hermana! 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 Que pase o será representada por una de sus hijas ¡Hermana Dorada! ¡Hermana Dorada! ¡Oh, she's coming! ¡Oh, I see her now! ¡I couldn't see her! ¿Qué pasa en las damas? ¡Ah! ¡No hace la foto, hermana! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Bravo! ¿Si le quedo a cambiar una gorra? ¡Woo! ¡I'm the only one like clapping! ¡Bravo! ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! ¡Ya se lo ponga! ¡Ya se lo ponga! ¡Vierno Ramón! ¡Vierno Ramón! ¡Que lo ponga! ¡Que lo ponga! ¡Que lo ponga! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Ponga! ¡Que se la ponga! ¡Consi! ¡Consi! ¡Que lo obra! ¡Que lo obra! ¡Que lo obra! ¡Abra! ¡Ya se hace! ¡Vieron que te aquee! ¡Sebastiano, antes de dejar sus cosas, se me vienen a tomar. ¡Woo! ¡Bichi, bichi! ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! ¡Paloma! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que se lo ponga! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Mamichi! ¡Yo me alcancé! ¡Vas a estudiar! ¡It's ok, girl! ¡Vamos a quedar roncas! ¡It's ok! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Michi, you have a better smile! ¡Bravo! ¡Que se lo ponga! ¡Bravo! ¡Michi! ¡Michi! ¡Bravo! 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 ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Que se lo ponga! ¡Venga! ¡Que se lo ponga! ¡Susy! ¡Mi prima, Susy! ¡Hermano de Pablo, Susy! ¡Susy! ¡Susy! Susi Para ti No sé mamá de quién te hacen Esto sabe Que se lo pongan Que se lo pongan Bravo Que se lo pongan Que se lo pongan Que se lo pongan ¡Bravo! Aquí está hijo Las baterías de su teléfono van a reclamar Que salen de su batería Momón, get prepared with the batteries Water Water This is better Igual no se ¿Las baterías? Ya las tiró, ya las tiró No se las pila, yo no sé Las baterías son porque se pongan las pilas todo el año ¡Faltó el rollo! ¡Faltó el rollo! ¡Bravo! Para Pablo ¡Bravo! 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 ¡Que se lo pongan! ¡Que se lo pongan! ¡Que se lo pongan! ¡Para Michi! ¡Oh, esta Michi está chus! ¡Que se lo pongan! 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 ¡A ver quién! ¡Hey! 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 ¡El único que no se rancó! ¡Hey! ¡Y le combiné! ¡Le combinó! ¡Que se lo pongan! 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 ¡Se enamoró! Que se lo ponga! Que se lo ponga! Que se lo ponga! ¡Muchas gracias! ¡Nada! ¡Sí, no te dije! ¡No te dije en el micrófono! ¡Nada! ¡Eso te lo puso, Michelle! ¡La segunda! ¡Que se lo pongan! ¡Que se lo pongan! ¡Eso se lo hace fuego! ¡Que pase, Valentín! ¡Ya está aquí! ¡Que se lo pongan! ¡Ya lo pongan! ¡Ya lo pongan! ¡Que se lo pongan! ¡Que se lo pongan! ¡Emiliano! ¡Emiliano! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que se lo pongan! ¡No! ¡Ok! ¡Muchas gracias! ¡Que lo abra! que se lo ponga, que se lo ponga, que se lo ponga, que se lo ponga, que se lo ponga. No, está muy santiño. Pusa, ¿cuál es este? Espérate, espérate. Primero que pórtalo. Amá, espérate, ¿para quién es? Sonia Michelle. Yo se lo quiero dar porque... Ah, es de ti. Oh, yo se queda el mío. Que lo abra, que lo abra. ¿Eh? ¿De Meli y Michelle? ¿De Meli y Michelle? Que se lo ponga, que se lo ponga. No, 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 perdón. Oh, pues... Alex. 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 Ah, le tocaron a dos. Dos. No. ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! Que sea, Michi, Michi. Ya, comad Leti. I feel like rooting for them as me. No, no, no. Emiliano, tú, Sebastián, llévales a tu mami que te lo agarres. ¿Ya se canso? ¿Ya se canso? ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! ¡Ahora, el otro! Muchas gracias, comadre. ¡El otro! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Van a soñar con eso que lo abra! ¡Que se lo ponga! 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 ¡Es Erick! ¡Que se lo ponga! ¡Para Dani! ¡De gracia! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Y el otro también! ¡No, el otro es el Tessy! ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! ¡Es Erick! ¡Para Eduardo! ¡Para Eduardo! ¡Que lo abra! Que lo abra Que lo abra Para mi tío Rico Que lo abra Que lo abra Que lo abra Que lo abra Michelle ¿Habas los niños? Ellos son los que tienen que decir Que se lo ponga Que se lo ponga Que se lo ponga Ponte a este momento Porque no le pueden las azucitas Que se lo ponga 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 A ver sigo Acá es otro Que se lo ponga Que se lo ponga Que no lo ponga Que yo no pesca la mamá Que yo no pesca la mamá Mi chiste va a quedar A ver Que yo no pesca la mamá Que era tío Que era Que era Que se lo ponga 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 que lo abra que se lo ponga que se lo ponga hey el otro no lo dejen pasar ahora dejen pasar who is that Michelle? que se lo ponga que se lo ponga que se lo ponga que se lo ponga que no me entienden nada oh here you go Michi no me entienden no me entienden no me entienden que se lo ponga que se lo ponga que se lo ponga ¡Que se los ponga! ¡Ey! Traigan sus suéteres que Vici los va a planchar. ¡José! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Es mío! ¡Es mío dice! ¡Que se los ponga! No, ahorita no, ok. Mañana se los va a poner, dice. ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡No lo enseñó, tío! ¡No lo enseñó! A ver, Mañana. ¡Que se los ponga! ¡Ya se enojó! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Any及! ¡Qué lo abra! ¡Ok! ¡Wow! 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 ¿Qué es el Chiquitín? ¿Qué es el Chiquitín? No, no, no. Era casi no trañado a mi madre. Y pues para arriba ya tengo. Báquese, báñese. Pero no está aquí el Chiquitín. También era con la chiquitín. ¿Sabes lo que me gusta? Juan. ¡Hielo ahora! ¡Hielo! Help me a ver que es mi chiquilán. ¡Hielo! ¡Hielo! ¡Se lo ponga! ¡Que se lo ponga! ¡Bravo! ¡Bravo! Ceci, su representante lo tomará. Y el de Adán también. Y el de Adán también. Aquí está el de Adán. ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que se lo ponga! ¡Las vallas! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! ¡Que lo abra! ¡Que se lo ponga! 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 ¡Que lo abra! 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 ¡Que se lo ponga! 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 ¡Sí, mamá Miki! ¡Sí, mamá Miki ya está bien! ¡Qué haces! ¡Tiene también los cuelos! ¡Estamos! ¡Ay, pero tienes aquí! ¡Tiene una chuta, pero... ¡Tan oro! ¡Sí! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo... ¡Con más ganas! ¡Con más ganas! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo...! ¡No, ok! Este es para Joe, pero este es de... de un amigo de su papá de Joe, de Chilo para Joe. ¡Que pase Joe! ¡Que pase Joe! ¡Que pase Joe! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡Bravo! ¡Hey Joe! ¡Joe! ¡Let me see it! ¡What is it right there? ¡A baseball! ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Oh! 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 La cadera de mi! Mi papá siempre quería eso! ¡Yo sé! Él no lo dijo, nunca lo dijo porque era de muy bocas palabras. Pero yo sería sobrito nos lo dico. Que todos nos quervamos juntos. Como nunca estuvimos, eso es un gran momento. Esperando todo eso, ¿no? ¡A todos los amigos! ¡A todos! ¡Aunque sea! ¡Gracias a todos por venir! Día Sonia, pasen la botella, pasen la botella, pasen la botella, la botella, no está con nosotros, pero vive con nosotros, ma, a él le tiene encantado, ustedes éramos juntos, pero, éramos juntos, no está aquí presente, pero, otra cosa, Sonia, ya que estamos todos aquí reunidos, y que estamos todos, ¿qué les parece? Si mañana, vamos, y los visitamos, es tumba, digo yo, entonces, Claro que sí, ¿está bien? ¿Tienen ustedes? ¿Están de acuerdo? Vamos todos, y ponen todo el horario ustedes, y vamos, ¿se los gustamos? ¿Cómo la ven? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!